¡Suscríbete al canal! En esta ocasión tenemos el agrado de presentar a ustedes a la maestra Elizabeth Sánchez Martínez y ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y asimismo maestra en Derecho Procesal Penal y con el estudio de doctorado en Derecho Penal por este Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra ponente en esta ocasión, en este punto convergente. Bueno, miren, yo les voy a hablar sobre la figura del nuevo Ministerio Público Investigador. Una suscrita propone que este nuevo Ministerio Público Investigador sea un licenciado en criminalística. Todo esto se propone toda vez del nuevo paradigma que se está dando del sistema mixto al sistema acusatorio. Esto para brindar una certeza jurídica a la sociedad en virtud de que el Ministerio Público actualmente pues tiene dos funciones. Una lo es la de investigar y la otra es la de ejercer acción penal. Pero vemos que el nuevo Ministerio Público Investigador actualmente pues lo es un licenciado en Derecho. Situación que bueno, de acuerdo a la formación, el licenciado en Derecho no tiene la preparación adecuada para una investigación correcta. Por ende, bueno, lo que se busca es que el licenciado en criminalística que actualmente se está preparando en diversas escuelas y principalmente en este instituto que es el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, pues también ocupe un lugar importante en la administración y procuración de justicia. Para lo cual se propone que esta actividad y la investigación pues la tenga un licenciado en criminalística. No por esta situación se va a dejar al Ministerio Público actualmente licenciado en Derecho sin ninguna función, sino que este va a tener el ejercicio de la acción penal, pero una vez que se haya llevado una adecuada y correcta investigación por parte del licenciado en criminalística que es el nuevo Ministerio Público Investigado. Maestra, nos parece muy interesante el punto de vista que usted nos da. ¿Nos podría decir cuál es la importancia o trascendencia que tiene el nuevo Ministerio Público en este nuevo modelo penal acusatorio? Sí. Esta importancia que se maneja es para brindar a la sociedad esa certeza jurídica que se ha manejado en esa exposición de motivos de esta reforma constitucional del 2008, toda vez que el Estado lo que ha buscado es brindar una certeza jurídica y que la ciudadanía tenga la confianza en sus leyes y no como actualmente se está haciendo, de que se dejan sin denunciar algunos delitos, toda vez que ya no confían en la administración y procuración de justicia. Muy importante, licenciada. Interesante, aparte del punto de vista. Pero más importante, me parece, y si nos pudiera usted ilustrar el porqué de la importancia o la trascendencia de lo que sería el Ministerio Público, pero como licenciado en criminalística y no licenciado en derecho, en esta fase de la investigación. Sí, toda vez que vemos el plan de estudios de los licenciados en criminalística, pues bueno, van enfocados a que el licenciado en criminalística lleve materias como lo es balística, grafoscopía, medicina forense, todas estas materias en sí van enfocadas a una adecuada investigación del delito. Cuestiones que el licenciado en derecho pues no tiene, únicamente ve puras materias relacionadas al derecho. Y lo que hace que la preparación del licenciado en derecho para la investigación de justicia pues sea inadecuada y que los fines que busca el Estado para la ciudadanía pues no se den por complementados. Bien, maestra. ¿Nos podría decir usted cuál es la trascendencia en la parte de investigación del Ministerio Público y con estas características que usted nos acaba de decir, con todo este embalaje digamos más enfocado a lo que es la parte del campo y no tanto de lo que es la teoría, para lo que sería impartición de justicia, fundamentalmente en este nuevo modelo? Sí, lo que se busca actualmente con esta implementación del nuevo licenciado en criminalística, ahora nuevo Ministerio Público Investigado, es que esta figura quede autónoma, que no esté subordinada al licenciado en derecho, toda vez de que actualmente el licenciado en criminalística pues tiene una función, valga la redundancia, pues de perito nada más, y está subordinado a las indicaciones del licenciado en derecho que actualmente son nuestros ministerios públicos. Cuestión que con esta implementación que se hace y que se propone, sería autónoma su actividad este nuevo licenciado en criminalística como el Ministerio Público. Muy importante, muy interesante maestra. Para este nuevo modelo, tenemos la reforma del 2008, que es 16 de junio, 18 de junio del 2008. Bien, y esto cambia totalmente lo que es el panorama en todo lo que es la función de impartición de justicia, pero específicamente en lo que es la etapa de investigación, ¿es en ese sentido? Sí, eso es en este sentido, toda vez de que, como es la primera etapa, la de investigación, pues, o sea, si las bases no van bien fundamentadas de acuerdo a esa investigación correcta, y por la persona profesionista correcta, pues esas bases, al momento de que lleguen a nuestros juzgadores, pues serán inadecuadas, toda vez de que esa investigación, pues, por carecer de la profesionalización, pues sería nula, y por ende, pues caeríamos otra vez en los mismos errores del sistema penal mixto. Diríamos que entonces, para lo que sería el debido proceso, es que propone usted que en esta fase sea fundamentalmente lo que es la parte del Ministerio Público en la fase investigadora, un licenciado en criminalística y no un licenciado en derecho. ¿Es en ese sentido, maestra? Sí, maestro, efectivamente. Lo que se busca, al igual que como se ha dividido la función de los jueces en tres personas, un juez de control, un juez de juicio y un juez de ejecución de sentencia, lo que se busca en esta etapa de investigación es que sean dos profesionistas, un licenciado en criminalística, que sea el Ministerio Público investigador, y un licenciado en derecho, que sea el que ejercite la acción penal, esto de acuerdo al artículo 21 constitucional. Interesante, maestro, muy interesante todo lo que nos ha indicado. Agregaríamos en esta fase también lo que es la ejecución de sentencia. Tenemos ahora también ya un juez de ejecutor de lo que es la sentencia. ¿Considera usted que sería importante entonces que este nuevo Ministerio Público, en esta fase de investigación, no solamente sea licenciado en criminalística, sino que tendría que ser autónomo totalmente de todo lo que implica la parte administrativa? Sí, efectivamente, para lo cual pues habría que cambiar algunas leyes secundarias, para efecto de que, bueno, a su cargo de este licenciado en criminalística, ahora nuevo Ministerio Público investigador, pues tenga a su cargo policía investigadora, tenga a su cargo también peritos, aparte de que él debe de tener los conocimientos. ¿Esto qué implicaría? Pues que él va a tener los conocimientos desde un primer momento y no los peritos van a ser los que le van a informar sin que él tenga esos conocimientos y diga, bueno, esto es erróneo o no es erróneo, porque él sí conoce de las materias sobre las cuales se están dictaminando. Para la fase de investigación que usted nos propone, maestra, podríamos decir nosotros que si nosotros hacemos esta primera fase de investigación y lo llevamos a cabo con lo que sería la parte del balaje bien fundamentado, podríamos tener un mejor resultado en la operación de justicia y esto redundaría en beneficio de nuestra sociedad? Sí, considero que sí, toda vez de que así se brindaría a esta sociedad, pues seguridad, certeza jurídica, que es lo que he recalcado, y pues darle la confianza en la administración de justicia, toda vez de que mucha gente ya se queda sin hacer las denuncias de los delitos. ¿Considera usted que para esta fase llegaríamos nosotros a un mayor número de denuncias de todo lo que nos queda en lo que es la cifra negra, pero fundamentalmente que la ciudadanía vuelva a tener confianza en lo que es el sistema de impartición de justicia? Sí, toda vez de que el licenciado en criminalística actuaría de inmediato, no como actualmente se hace, de que bueno, está subordina ahora al licenciado en criminalística que tiene la función de perito, si por la carga de trabajo no acude de inmediato, lo que hace que se vicien esas evidencias e indicios, y pues por eso se pierde esa confianza de la ciudadanía. En cambio así, pues licenciado en criminalística, nuevo ministerio público investigador, pues sería el que acudiría de inmediato a ser la cadena de custodia, resguardar los indicios, y esto nos conllevaría a una mayor confianza por parte de la sociedad de que efectivamente esos indicios que se están levantando son los que existen y existieron en el momento de la comisión del delito. Teníamos la certeza de que efectivamente se está haciendo la impartición de justicia, ¿qué otras modificaciones habría que hacer, aparte de las que usted lo indicó, en lo que es las leyes secundarias? ¿Qué otras modificaciones tendríamos que hacer o qué adecuaciones tendríamos que llevar a cabo para lo que sería esta parte de una mejor infarcción de justicia? Sí, yo considero que esas modificaciones serían en el sentido de la ley orgánica de la Procuraduría, tanto a nivel República Mexicana, a nivel de entidades federativas, para que todas las entidades lo asuman también como tal y se les dé el respeto a este licenciado en criminalística como nuevo Ministerio Público Investigador, además de hacerse referencia en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Diríamos que tendríamos mayor legalidad o mayor legitimidad en lo que sería este aparato de impartición de justicia? Sí, efectivamente habría mayor legitimidad y mayor legalidad y pues por ende tendríamos unas garantías de, garantía de debido proceso toda vez de que esas búsquedas de indicios, de evidencias, pues se está haciendo con la mayor trámite de derecho y no se está llevando con, como se hace actualmente, pues se siembran evidencias que pues en su momento pues no son las adecuadas y se castiga a personas que luego no resultan ser culpables. Eso nos llevaría no solamente a crear mayor credibilidad en lo que es nuestro aparato de justicia, sino que se recuperaría por parte de la ciudadanía esa confianza para poder decir decir, tenemos realmente un sistema de justicia penal que decía usted en un principio, dejaría de ser inquisitorial y mixto para pasar a un verdadero sistema penal acusatorio. Sí, efectivamente, toda vez de que desde esta etapa de investigación, pues bueno, también como lo sabemos, de acuerdo a nuestro artículo 20 constitucional, ahora se le da también la oportunidad de participar en la misma al acusado, junto con su defensa, trátese de particular o de defensor público, para que ellos también hagan lo conducente. Pero bueno, hasta ellos también tendrían una certeza en cuanto a la recabación de esos indicios y evidencias, porque bueno, se está haciendo de manera profesional, científica y no como en antaño, como usted lo refería, en el sentido de que era un sistema inquisitivo y bueno, las pruebas eran a través de la tortura. Muy interesante. Pareciera ser que podríamos entrar a una verdadera fase de impartición de justicia en este nuevo modelo. Nos podría decir, con esta propuesta que usted hace del nuevo Ministerio Público Investigador, ¿podríamos nosotros decir, o nos podría, mejor dicho, decir usted, cuáles serían estas bondades de lo que es un Ministerio Público Investigador, no licenciado en Derecho, sino licenciado en Criminalística? ¿De qué significaría también la figura del Ministerio Público? Toda vez de que, pues actualmente esta figura, pues también ya no la tienen la ciudadanía muy creíble, no le dan confianza, y en este sentido, pues al ser una persona con la profesionalización científica en su preparación de recabación de indicios, pues tendrían la confianza en esta persona para esa administración y procuración de justicia. Como síntesis, maestra, ¿nos podría usted decir cuál es el sensor que existe en lo que sería el medio judicial y específicamente en lo que es esta función del Ministerio Público en carácter de representante social y, pues, fundamentalmente en quitarle esa parte trascendente de la investigación a lo que sería el aparato de justicia a los licenciados en Derecho? Sí, o sea, sería mantener un equilibrio entre la figura del Ministerio Público, no porque el Ministerio Público actualmente, licenciado en Derecho, lleve a cabo las dos funciones, no se le quita ni se le menosprecia en cuanto a su trabajo. Él, como licenciado en Derecho, pues sabe muy bien de la teoría del delito y por ende, bueno, pues va a ejercitar la acción penal, pero una vez con estas bases de investigación adecuada. Entonces, lo que se procura no es menospreciar figuras del Ministerio Público, al contrario, es dignificar la figura del Ministerio Público, ya sea con el licenciado en Criminalística y con el licenciado en Derecho, compartiendo actividades, una de investigación y otra de ejercicio de acción penal. Interesante, maestra. ¿Nos podría usted dar algún mensaje para nuestros estudiantes específicamente de lo que es la licenciatura en Criminalística? Y entonces, diríamos que esta actividad se fortalecería, entiendo, con esta perspectiva que usted nos muestra. Sí, o sea, yo lo que les manejo a los estudiantes actualmente de licenciatura en Criminalística es que no vean su licenciatura como un mero peritaje o un estudio de peritaje, sino que son unos profesionistas más que con esta propuesta pudiera un dado caso en futuro ser nuevos ministerios públicos investigadores que van a llevar la función al lado de los ministerios públicos en ejercicio de la acción penal. Y no por esto, los licenciados en Derecho, pues no dejen también de echarle las ganas a sus estudios. O sea, también ellos van a compartir funciones con el licenciado en Criminalística. Y bueno, yo actualmente este libro lo estoy publicitando a efecto de que llegue a todos los medios para que también todos tengan el conocimiento de esta propuesta que se hace. Interesante, maestra. Digamos, una última reflexión que usted nos pudiera decir en esta primera fase, obviamente teniendo la invitación abierta para que nos siga ilustrando en esta parte de lo que sería la propuesta del Ministerio Público en la fase investigadora, licenciado en Criminalística. Bueno, la reflexión que se hace es que, bueno, si el licenciado en Derecho no tiene los conocimientos suficientes para investigar, pues que deje también la labor a los que sí lo tienen. Es como el viejo adagio que dice, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, en este caso, pues esta personita que sabe de antemano, de acuerdo a su perfil académico, que no viene preparado con toda esta información para la investigación, pues deje de estas labores al licenciado en Criminalística, que sí se encuentra preparado y que ahorita actualmente nuestros estudiantes, pues le están formando en las mismas áreas. Le agradecemos, maestra, toda su intervención y esperamos poder contar con usted en una próxima participación. Está abierto este foro, se llama Punto Convergente y bueno, pues la invitamos para que usted nos ilustre nuevamente con esta propuesta que es, desde mi punto de vista, muy novedoso. Muchas gracias y aquí estaremos en cuanto a que tengamos mayores informaciones sobre esta novedosa propuesta que se hace. Asimismo también les hago referencia que para cualquier otra sugerencia o cualquier crítica pueden comunicarse en la vía electrónica lic-esm-yahoo.com.mx. Es el correo de una servidora para hacerme llegar sus sugerencias, sus propuestas, sus críticas también, o sea, son bien aceptadas a efecto de que sobre esta propuesta que se hace del libro del nuevo Ministerio Público Investigador, licenciado en Criminalística, pues llegue a oídos de los mayores números de pobladores. De igual forma también en este momento les hago público el libro sobre el cual les estoy hablando y sobre el cual se hizo la cápsula en la cual se refirió el tema y se me hicieron algunas preguntas sobre la misma, el cual pueden adquirir con una servidora, estoy en el plantel tanto de Valderas como de Chapultepec. Soy docente en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, si les interesa, o sea, estoy a su disposición con el libro. Para que este programa pueda ser interactivo, les damos la siguiente dirección en el correo electrónico para que ustedes nos puedan seguir, es antoniowoc.gmail.com y los seguiremos ahí y les daremos la atención y la respuesta que ustedes nos digan para todo lo que sería dudas o sugerencias. Les agradecemos toda su atención.